El gol es el momento más esperado en un partido de fútbol y cuando pasa las reacciones a menudo son históricas especialmente cuando un jugador anota un gol alucinante y cómo olvidar las reacciones que hubieron en el Real Madrid con el gol de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale y hablando de goles históricos como no mencionar el ocurrido en el Paris Saint Germain Leipzig en donde dos jugadores del club se convirtieron en leyendas en este deporte encuentro al cual también fue partícipe el gran Ronaldinho siendo esta la primera vez que mira en las gradas un partido de su gran amigo Lionel Messi jugando para el PSG los chicos se conocen desde los tiempos del Barcelona Ronaldinho fue invitado por el club y no perdió la oportunidad de ver al argentino en acción desde su cambio de club a lo cual Messi se desenvolvió en un juego increíble y arrancó una sonrisa del magnífico brasilero por eso hoy hablaremos en profundidad del juego del PSG que marcó una sonrisa en el astro ante la jugada del argentino pero antes deja tu buen like y recuerda suscribirte para no perderte las noticias que subimos a diario es imposible no admirar al gran Ronaldinho con su historia y talento reflejaba admiración en todos los equipos por donde dejó su huella y puso una sonrisa en la cara de los fans gracias a sus ágiles movimientos en la cancha motivos por los cuales el PSG no dejó pasar la oportunidad y conociendo el talento del jugador decidió ficharlo y darle el número 10 Ronaldinho inició su carrera jugando para el gremio equipo en el cual permaneció durante tres años y poco después fue a Europa directamente a jugar en el PSG en el equipo francés estuvo dos años el tiempo suficiente para convertirse en un gran ídolo a partir de sus jugadas y desempeño así las ofertas por el jugador fueron increíbles y marcó goles increíbles con el equipo parisino Ronaldinho se fue en el 2003 y se convirtió en jugador del Barcelona y el resto es historia bien conocida pero tras el inicio de la Champions League y la temporada volvió al estadio del parque de los príncipes del PSG pero no como un visitante sino como un ex jugador del club y para sorpresa de muchos el brasileño fue vitoreado por todos tras su paso por la cancha que sucedía se llevó en su bolsillo a los fans del PSG fue alabado por todo el estadio durante su recorrido el jugador también recibió una camiseta del Paris Saint Germain con el número 10 y un trofeo entregado por Nasser Alkelaifi el presidente del club pero lamentablemente tal alboroto de aquello sucedido con R10 en el equipo parisino enfureció a los líderes aficionados y presidente del Barcelona según el diario Sport Ronaldinho era el embajador del club culé él mismo estaba contratado para siempre para representar al Barcelona y según la noticia aquel homenaje realizado al ex jugador en el parque de los príncipes generó tensión entre el Barcelona y el PSG cuando fue pública la noticia de que Messi y Sergio Ramos habían dejado sus clubes para firmar contrato con el PSG Ronaldinho respondió publicando en Instagram que estaba sintiendo una gran alegría tras la noticia de los nuevos fichajes del PSG y a todo esto el Barcelona estaba vivo en la Champions League y el ex jugador estaba siendo embajador del club culé fue invitado de honor por el PSG en conmemoración de su primer gol aquel que había ocurrido 20 años atrás la relación entre el Barcelona y el PSG empeoró desde el 2017 cuando el equipo francés se empezó a fichar a los jugadores del equipo español siendo el primero Neymar un traspaso controversial que hasta el día de hoy es el más caro de la historia del fútbol más tarde fue contratado del fútbol base Xavi Simons una gran sorpresa en el mundo del fútbol el fichaje fue a coste cero y lo último fue la llegada de Lionel Messi el mayor ídolo de la historia del Barcelona y también a coste cero y además de esto en el último mercado de fichajes de verano el Barcelona se encontraba atento y con el ojo puesto en contratar a Wijnaldum el jugador y el equipo español sólo necesitaban firmar los documentos pero el PSG hizo acto de presencia y ofreció más dinero y contrató al jugador holandés también a coste cero y muy a pesar del equipo culé motivo por el que los dos clubes se encuentran enfrentados pero este enfrentamiento no es nuevo Ronaldinho es el ídolo de los dos equipos y tratando de complacer a todos en el Barcelona hubo un clima bastante tenso según algunos portales de noticias de España pero de regreso al parque de los príncipes después de la fiesta con la presencia del ex jugador Ronaldinho con la afición parisina hubo un reencuentro emotivo con su gran amigo Lionel Messi quien se encontraba preparándose para el partido y en calentamiento los jugadores al verse no dudaron en darse un fuerte abrazo esa fue la primera vez que el maestro se reencontró con su ex compañero del Barcelona pero que ahora vestía la camiseta del equipo que dio hogar al mítico jugador brasileño con la camiseta del 10 pero antes del inicio del partido un jocoso momento se vivió en el pasillo de entrada a la cancha cuando el árbitro sonó su silbato produciendo un gran susto en el jugador Kylian Mbappé y así fue cuando el árbitro marcó el inicio del partido y el balón empezó a rodar en el parque de los príncipes Messi desde el principio fue animado por los fans también tras hacer un gran regate al oponente y poco después a los ocho minutos Mbappé abrió el marcador para el equipo parisino aquello fue descrito como un partido de Messi al estilo Barça el equipo jugaba para él prácticamente todos los balones pasaban por sus pies y el argentino manejaba el balón con el mismo dominio que lo caracteriza pero aún y así los chicos del Leipzig no lo pusieron nada fácil y lograron dar la vuelta al partido con dos goles de Andres Silva en el primer tiempo y Muki en el segundo tiempo del partido 10 minutos después de tomar el turno Messi recibió el pase de Mbappé y empató el partido con el empate en el marcador el equipo parisino estaba bajo presión pero llegó el penalti decisivo lanzado por Messi quien lo defraudó y luego de patear con calma y profunda sabiduría logró anotar el tercer tanto en el marcador el jugador de una forma genial y simple convirtió aquella oportunidad en un gran gol motivo por el cual Ronaldinho no dudó en soltar una cálida sonrisa y antes del pitido final aún había tiempo para otro penalti esta vez el turno fue otorgado al jugador francés Kylian Mbappé quien no logró marcar el gol en aquel partido todo acompañado de la lastimosa reacción de Neymar el jugador que se encontraba lesionado en la entrevista posterior al partido fue preguntado el jugador francés por el motivo de cederle a Messi aquel primer penalti a lo que el número 7 respondió lo siguiente por respeto es el mejor jugador del mundo en el segundo me dio la pelota para golpear pero desafortunadamente falle el rey del contragolpe pudo haber desperdiciado una oportunidad de ensanchar el marcador dejando a Messi conseguir su primer hat-trick con el PSG pero no fue egoísta y le pidió que lo hiciera el argentino y sólo venció al segundo porque pidió salir pero aquello no aleja el reconocimiento que durante el partido ambos fueron grandes socios en el campo Mbappé siempre recuerda ser un gran fan de Cristiano Ronaldo desde entonces en la actualidad ha comentado haberse acostumbrado a jugar junto al ídolo argentino con aquella victoria del equipo del PSG se lideraba el grupo A con 7 puntos seguidos del Manchester City un gran partido donde fue destacado el gran dúo de Messi y Mbappé y así los jugadores del parís estaban contentos con la victoria y más aún con la presencia de Ronaldinho en el estadio un gran icono del equipo parisino pero que trajo como consecuencia un calentamiento con el Barcelona por más que él quisiera complacer a sus equipos aquello resultó ser malo detrás de escena para el Barça y otra controversia más a la cuenta que te pareció todo esto que pasó en el parque de los príncipes recuerda dejar tu comentario si te gustó no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir nuestro contenido siempre actualizado un saludo y hasta la próxima nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima